Aplausos 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 ¡Aquí está el mundo! ¡Aquí está el mundo! ¡Ven para la cámara! ¡Bravo! 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 ¡Se peinó más que yo! ¡Me da pena! ¡No, madre! ¡Estoy bien agraciada! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No, madre! ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¡Oh,нее! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ale, confi! que se acabe tu memoria ahí viene la reina a a A ver por qué no le ayudaron a Héctor. A ver por qué no le ayudaron a Héctor. ¡Bravo! ¡Mucho! 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 ¡Mucho, Héctor! ¿Sí? ¡Te encantó! ¡Dos tres están enamorados ya! ¡Te dicen también dos tres están enamorados ya! ¡Willy! 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 ¡Aa, qué bueno! ¡Willy, ya le vas a pomada! ¡No pomada, Willy! ¡Willy! ¡Matías! ¡Matías! ¡Gracias! 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 A los vecinos, ¿me quedan abiertas?! ¡No manches! ¡Ah, ya no! ¡Ahhh! 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 Nadie le quiere ayudar, ¿verdad? Me siento que nadie le quiere ayudar ¿No estoy segundando? No, no estoy. Estoy grabando. Ay, no estoy. ¿No lloró? Sí, lloró. No, ya lloró. ¡Ya, ya, ya! ¡Jajajaja! 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 ¡No, deja que llene a la fila! ¡Jajajaja! 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 ¡Ay! ¡Qué maca! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo!